Hoy, primero de noviembre, ya estamos en fecha de Día de Muertos, y algo muy tradicional que se pone en la ofrenda, pues es el pan de muerto, para lo cual tenemos a nuestros amigos que están haciendo el ya tradicional pan de muerto, y aquí de Tixle les vamos a hacer unas preguntas. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Esteban Pileño. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo pan de muerto? Bueno, pues pan de muerto aproximadamente, pues desde que iniciamos, así a empezar a hacer pan, hace nueve años. Nueve años. ¿Y ahorita qué tipo de pan, más o menos las figuras de pan de muertos? Pues de figuras, pues hacemos de varias, de todo lo que se ofrenda, se acostumbren, por ejemplo las hojaldras, las reventadas, el camarón, de cuerda, bolillos de muerto, y algunas otras piezas de pan. Lo que el cliente pida, aquí se le hace lo que el cliente diga, se le cumple. Más o menos, ¿ahorita qué es lo que está haciendo usted? Mira, aquí van a hacer ahorita unas reventaditas que llevan pasta, o sea, unas personas la vinieron a pedir, pero más tarde vamos a empezar a hacer este camaróncitos, amargosas, de cuerdita, hojaldras para ofrendar. ¿Sí? ¿Y la pasta más o menos a qué hora la hacen, cuánto tiempo ocupan, cuáles son los ingredientes? Pues fíjese, para hacer la pasta, todo lleva un tiempo, por ejemplo, al empezar, lo primero que se hace es la levadura, ¿no? O sea, muchos, así la acostumbramos a decir, pero en realidad se le dice, no es vulgarmente, pero lo conocen como lo que le dicen la pata. O sea, la pata es una masa que lleva y es lo que va a ir, este, para, lo que lleva todo ingrediente de pan para que leuda, ese pan lo hace leudar, es para, para esponjar, pero pues todo pan también lleva un proceso. Hay piezas de pan que son, este, son más tardadas en esponjar y otros se hacen más rápido. Pásenme unas charolas. Pues entonces, ¿ahorita qué va a poner esta y estas piezas ya en charolas? Sí, ya las vamos a hacer, por ejemplo, estas van a hacer unas reventaditas. ¿El horno más o menos a qué temperatura lo pone? Este, pues el horno está aproximadamente, se coce la mayor parte del pan en 180, pero, 180 grados, pero todo pan lleva, este, un proceso. O sea, hay piezas que se cocen más, este, necesitan más temperatura y hay piezas de pan que necesitan, este, un poco menos de temperatura porque los puede quemar. O sea, todo va variando, no nomás se hace así, a la y se va. Oiga, este, más o menos, ¿cuántos pedidos le caen ahorita en esta temporada? ¿Cuántos caen? Pedidos. Este, pues, iré, fíjese, este, ahorita aquí, este es el primer año que estamos haciendo aquí en Tixla, lo hemos hecho en otras partes, pues, pero aquí en Tixla apenas, este, es el primer año, y así pedidos, pues, sí, la gente nos ha, este, este, nos ha hecho sentirnos bien en estar aquí con nosotros, pero sí, pues, nos han pedido pedidos, pues, y aquí lo que se pueda, pues, porque aunque, pues, a veces uno quisiera dar todo lo que se puede, pero ya no se puede, o sea, hacemos lo que es. Estimado pueblo de aquí de Tixla, se les hace la invitación a que nos visiten aquí, este, en la avenida Guerrero, aquí a un lado de la mueblería y la ingeniería electrónica, para que vean, ustedes comprueben el pan que aquí se elabora, aquí nosotros lo hacemos con mucho gusto, verá, ustedes pueden aquí comprobar, pueden venir a probarlo, aquí nosotros somos, este, el pan lo hacemos muy bueno y lo damos lo más barato, lo más económico, pensando en la economía de Tixla, nosotros sabemos que el pan aquí, pues, el pan en otras partes, así como lo elaboramos, puede ser muy caro, pero nosotros pensando en la economía de Tixla y pensando en la gente, pues, lo hacemos, este, a un precio justo para que las personas lo prueben, las personas que gusten, pues, pueden venir aquí a probar el pan, verán que, pues, el pan está muy bueno, lo podrán comparar con cualquiera y ustedes van a tener la palabra que este es el mejor pan que nosotros elaboramos. Gracias, ahí está, ahorita están haciendo unos cuernitos los panes, así que, sobre todo el pan de Tixla, pues, es de los mejores, así que, para GEME Noticias, Giovanni Suastegui. ¡Gracias! ¡Gracias!